Rubén García, ¿cómo está el panorama a esta hora de la mañana? Bueno, estamos en comunicación directa con la gente de defensa civil de la provincia. En realidad, en las sierras ha llovido aproximadamente 15, 16 milímetros en la cuenca alta, unos 20 milímetros en la cuenca media y unos 12 milímetros en la cuenca baja. Aquí en Carlos Paz, aproximadamente, hasta el momento, en el transcurso de la madrugada, unos 20 milímetros ha llovido. Estamos sin problemas por el momento, pero, bueno, atentos a cualquier problema que pueda surgir en la ciudad. Perfecto. Entonces, hasta el momento no habría grandes crecientes. No, no estamos previendo ningún tipo de creciente de relevancia, pero vamos a ver cómo evoluciona. Tenemos una alerta meteorológica hasta el día domingo. Bueno, esperemos que, si sigue lloviendo, sea de forma paulatina y no de forma muy reducida y en tiempos breves, porque eso es lo que nos complica en la ciudad. Muchas gracias. Gracias a ustedes.